Música Acompañalo Así grabado Acompañalo Para que se grabe lo que pasa Este señor es un corrupto Este señor es el juez Rafeca Que garantizó la impunidad En el asesinato de Nisman Este señor es un corrupto Y cree que puede pasear Como todos los ciudadanos Por la ciudad No puede pasear